Nada nos frena Nada nos frena Tenemos los amigos Tenemos el amor Tenemos la alegría De la superación Cada día un globo Una nueva emoción Una oportunidad De demostrar quién soy Nada nos frena Nada nos frena Nada nos frena Seguimos adelante Con el corazón Seguimos adelante Con el corazón Seguimos adelante Somos todos Teletón Seguimos adelante Con el corazón Seguimos adelante Somos todos Teletón Somos todos Teletón Somos todos Teletón Dos Teletón Dos Teletón Son, dos Teletón Gracias.